Y bueno, ¿a poco no les gustaría un regalito como este? ¿Qué tal, eh? Chavas. Es que en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un joven le llevó serenata a su novia, le regaló rosas y además, ¿qué creen? ¡30 mil baros! ¡Ah! ¡30 mil pesitos enrollados así en billetes de 500 pesos! Ella compartió la fotografía de los regalitos en sus redes y obviamente hubo reacciones encontradas. Algunos pensaban que era un regalazo, pero otros dijeron que estaban priorizando lo material. ¡Ay, ya! Lo material, priorizando lo material. Es que después de los 30 mil pesos también le di unos besitos. No crean que nada más es el dinero. ¿Dónde están los novios de esos? ¿Dónde están? A ver, vamos a un resumen de estados.